Bueno, nosotros, junto a tres hermanas, familia, hijas de Pedro y de Susy Silva, estamos en proyecto de una fundación. Ya estamos en camino en armarla formalmente. La idea de una fundación para hacer como una especie de rescate patrimonial, de todo lo cultural que esta casa tiene, vivió, generó a partir de la vida de Pedro y Susy, que por ahí no todos en Esquel los conocen, pero bueno, Pedro fue psiquiatra muchos años y trabajaba también en tribunales y era pianista de música clásica y de jazz, haciendo una tarea cultural en Esquel importante al principio con el coro de Cámara de Esquel en los años 70 y 80, y después tuvo un grupo que se llamaba Nueva Música, en donde hacían jazz con folclore, donde por ejemplo tocaba Seferino Torres, Rolo Lombardelli, mi papá, Félix Valiente, otro psiquiatra que tocaba el contrabajo, Ronaldo Varela, y después compartió la vida del coro con otro montón de gente de ese momento de la sociedad de Esquel, y tenían también un grupo junto con Susy, con García Badiola, con Tuman, con los Carbone, de un grupo que le interesaba la cultura, que se llamaba Melipal, y hacían cine, debate, se juntaban, bueno, y eran muy amigos. Y yo viví todo eso de chiquita con ellos como una familia amiga, somos como hermanas, con Alejandra, Ana y Tati, entonces decidimos este año ponernos en este proyecto de armar la fundación, con la idea de que todo lo que ellos vivieron nos genere a nosotros el estímulo para hacer diferentes actividades. Lo principal, la música y el piano, poder que los pianistas, las pianistas vengan a tocar, a hacer convenios, por ejemplo, con el Instituto 818 para que los estudiantes puedan venir a tener la experiencia, tocar un piano de cola, importante, con mucha sonoridad, poder hacer pequeñas muestras, pequeños conciertos, porque el espacio es una casa, entonces tiene un living grande, pero bueno, es para hacer cosas como muy acústicas y chiquitas, hay todo un equipamiento de sonido de bandeja para poder escuchar desde cassette, CD, ver películas, bueno, y rescatar un poco eso. Además, hay una hermosa obra de artes visuales en la casa que tenemos que clasificar, que hacer una curaduría, invitar también artistas plásticos que puedan hacer sus muestras, hay una hermosa biblioteca en una de las habitaciones de toda una vida, entonces también la presentación de libros, ese tipo de cosas, o talleres de dibujo. Empezamos a hacer algunos talleres privados por ahora, que estoy dando yo, que viene la gente de Arcos a dar violín, por ejemplo, de Arcos de Trevelin, de Arcos al Sur, y también a partir de la vida que realizó Susy con sus artesanías, ella hacía cuestiones textiles, cocía, hacía telar mapuche muchos años, era amante de la jardinería, tiene un parque precioso este lugar, de la cocina, también vamos a ir generando cosas por ese lado, ¿no? Es muy diverso, tenemos como muchos proyectos, pero bueno, ahí estamos, en principio presentándonos en Esquel a la sociedad, vamos a estar ahora las próximas semanas armando todo lo que es la fundación y solicitando lo que se llaman cartas de intención de donaciones y de trabajos, y aquella gente que quiera como participar y acompañarnos. Está sobre calle Conesa, entre Alcina y Rollero, la vía a la vuelta de la escuela 713, es una propiedad con un parque muy hermoso para poder hacer cosas en verano, bueno, también en otras épocas del año, se presta, los vecinos son mis propias amigas, Anita y Ale, así que estamos en familia. Claro, y también rescatar, debe haber un montón de casas y lugares así en Esquel, de familias de muchos años que tienen adentro, guardado un montón de tesoros como esta casa, esta casa además fue ideada por Montero la casa, encontramos unos recortes de revistas de arquitectura que cuentan cómo se realizó la casa, hay un tronco principal de ciprés y después toda la casa está hecha con madera de ciprés, es un tipo búngalo, y toda la forestación que se hizo de la que estaba en el terreno y de toda la que se hizo para un crecimiento rápido, hay una cantidad de frutales y de árboles preciosos, entonces, bueno, tiene toda una mezcla de, bueno, de la vida de una familia que como casi ha sido como parte de la mía, digamos, como familia extendida y coincidimos en esto del arte, viene por ahí, y después, bueno, la generosidad de ellos dos, por lo menos hacia mi persona, hacia mi familia, cuando yo me fui a estudiar música a la Universidad de La Plata, que fui a estudiar Dirección Coral, justo Tati iba a estudiar Artes Visuales, después que terminamos el Polivalente de Arte, fuimos juntas, y ellos, por ejemplo, me ayudaron con la economía del departamento, hasta que con mi familia pudimos estar en mejores condiciones, y años después, muchos años después, ya en el 2008, Susi, porque el piano era de ella, me dejó el piano en herencia, entonces, es de un grado de generosidad que no puedo guardarlo, para mí decir, bueno, toco el piano yo, que hace un montón que no estoy tocando, estudié muchos años, pero me dedico más a la Dirección Coral, entonces, bueno, estoy volviendo a estudiar, viene gente un poquito a ensayar, y hay que tocarlo, y darle vida, después de todo lo que ellos dos, y Pedro y Susi pudieron disfrutarlo. Es un piano Stenway, que es de la marca internacional más conocida en el país, en el país, no, en el mundo, hay algunos que vienen de Alemania, otros que vienen de Nueva York, este es un piano que dice Nueva York, es un piano de 1904, fue comprado en el Colón, que en ese momento supongo yo que hacían, el Colón debe tener así como un intercambio de instrumentos, y se lo arreglaron a Susi a sus 15, y bueno, y hoy está acá todavía. Está impecable, está hermoso, estuvo mantenido, porque se tocaba, hay que hacerles algunas afinaciones, pero se puede utilizar. Sí, en redes, tanto en Instagram como en Facebook, buscan la Casa del Piano Scale, y nos encuentran y se van conectando. ¡Gracias!